Pacientes en acción Todos estamos expuestos diariamente a una infinidad de circunstancias que pueden comprometer nuestra salud y la de aquellos que nos rodean. Hoy aprenderemos cómo reaccionar si un amigo o familiar convulsiona. Trata de prevenir una caída dejando a la persona en el suelo. Proteja a la persona de una lesión. Si es la primera vez que un amigo o familiar convulsiona, acuda al médico. Si la persona ya es epiléptica, busque un carné dentro de la chaqueta de la persona con el fin de conocer el número de convulsiones y llevar un registro de ésta. De este modo, mientras usted asiste a su familiar o amigo, es necesario que otra persona solicite ayuda rápidamente. Afloje la ropa del cuello para asegurar la respiración. Libere el espacio alrededor de la persona. Cree un área segura. Anote la hora en la que inició la convulsión y la descripción de cómo se está presentando. Evite mover el cuerpo. Solo hacerlo en caso de peligro inminente. No introduzca nada en la boca. No trate de darle líquidos. Después del episodio, ubique a su amigo o familiar en la posición lateral de seguridad. Paso 1. Flexione el brazo más cercano a usted formando un ángulo de 90 grados en relación con el cuerpo. Paso 2. Gire el cuerpo sobre sí mismo. Paso 3. Coloque el dorso de la mano bajo la mejilla. Paso 4. Flexione la pierna del lado externo sobre la pierna del lado interno. Anote la duración de la convulsión. Lleve un registro estricto de las convulsiones y revíselas con su médico tratante. Palla interno. Gracias.